El paquete de leyes secundarias que la semana pasada envió el Gobierno de México al Senado de la República para regular la operación de la Guardia Nacional le da un total de 45 facultades a este nuevo cuerpo de seguridad. Una de estas legislaciones es la Ley de Uso de la Fuerza, que permite a los elementos de la Guardia responder con fuerza letal cuando un sujeto o grupo de personas los agreden con medios que también impliquen una amenaza letal. La legislación en mención hace una excepción y señala que la fuerza letal no podrá ser usada en un bloqueo de calles o sobre una manifestación social pacífica. También plantea que la fuerza puede ser usada cuando la agresión es real, es decir, si se materializa en hechos apreciables por los sentidos, sin ser hipotética ni imaginaria, y cuando se ponga en riesgo la integridad física de terceros o de un elemento de seguridad pública. El experto en seguridad Francisco Salazar Zoni dijo que difícilmente esta fuerza letal podrá ser una amenaza para los ciudadanos. A nivel internacional, la ONU ha tenido resoluciones sobre el uso de la fuerza y el Comité Internacional de la Cruz Roja se ha manifestado al respecto. Les dan ciertas garantías del uso de la fuerza a los encargados de cumplir y hacer cumplir las normas, que en este sentido sería la Guardia Nacional, cuando ven amenazada la integridad. Y para esto se han hecho algunos señalamientos muy puntuales que tendrán que ser bajados a través de la reglamentación de la Guardia Nacional. La iniciativa, que ya está en manos del Senado, establece que los cuerpos de seguridad podrán contar con armas no letales como un bastón PR-24 o tolete equivalente, dispositivos que generen descargas eléctricas, esposas o candados de mando, sustancias irritantes en aerosol y mangueras de agua a presión. Las armas letales que podrán tener a su cargo son armas de fuego y explosivos permitidos en términos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. El equipo autoprotector que podrán tener son escudos, cascos, chalecos a pruebas de balas y medios de transporte a pruebas de balas. El comandante de este cuerpo de seguridad será el general Luis Rodríguez Bucio, pese a que en el Congreso de la Unión se había aprobado bajo la condición de que la Guardia Nacional tuviera un mando civil. Salazar Sonny dijo que se veía difícil que un civil comandara la Guardia Nacional, misma que está completamente integrada por militares. El proceso de militarización está en marcha desde hace ya mucho tiempo en México, en donde han ocupado puestos importantes en las Secretarías de Seguridad Pública de los Estados, en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Entonces, el proceso de militarización ya tiene fácil 20 años en México, con las comisiones de personal militar y naval que hacen funciones de policía civil. Las leyes secundarias que revisa el Senado también estipulan facultades de la Guardia Nacional como efectuar investigaciones a nivel ministerial, realizar inteligencia, hacer operaciones encubiertas, intervenir servicios de telecomunicaciones, cuidar penales, detener migrantes, vigilar caminos, carreteras, puentes, aduanas, garitas, aeropuertos y la red pública de Internet. Para Global Media, Alejandro Torres.